¿Qué es la vida de la vida? Lo que ha cubrido es realmente grave. Es mi público. No puedo despedirme así. Tengo que volver. Y no es un detesto. No, no, no. Ni una argucia. No, no, no. No es una argucia, créame. No es una argucia para volver. Es simplemente que tengo que volver. ¿Qué diría mi maestro? ¿Se imagina? Farfullé. Yo que no he farfullado en la vida, farfullé. Y no farfullé con la F, no. Farfullé con la M. Pero mira que es difícil farfullar con la M. Bueno, pues farfullé con la M. Yo he visto, compañeros, gente muy buena, no vaya usted a creer, que al decir fricciones frenéticas, pues le salían así como... Ficciones frenétricas. Bueno, que son cosas que pasan. A cualquiera le puede pasar. Bueno, a mí nunca me pasó. Pero que es normal. Ahora, al farfullar con la M. Eso no se lo he visto ni a... Bueno, tranquilos que no daré nomes. Me... ¿Se imagina? Me muero. Y salía una cosa así, cóncava y solemne. Orgánica, diría yo. Pero orgánica, no de organicidad. Orgánica de órgano. Me muero. Vamos. Catedralicia. Odio la ampulosidad. Yo soy un actor humilde. Genial. Sí. Pero humilde. Y ahí me tiene en medio del escenario diciéndome... Como si fuera un actor del siglo XIX. Bueno, y con todo mi respeto es para los actores del siglo XIX, que solo me faltaba empezar haciéndome enemigos. Nada va a llegar. Y lo dije. Lo advertí. Es más, figura en mi contrato. Exijo ensayos. Si se introduce alguna modificación en el texto o cualquier otro cambio del tipo que sea, yo exijo ensayos. No es frecuente. Lo sé, pero yo soy así. Y lo siento por la empresa, porque ya sé que eso tiene unos costos, pero... Bueno, bien visto, es un gasto mínimo, que si no se hace a la larga, pues va a perjuicio de todos. O si no, ahí lo tiene. En el momento final voy... Y farfullo. Bueno, farfullo en el comienzo de la frase, que el final ni se oyó. Nada. ¿Lo oye? Pues eso, ni se oyó. Se lo puede imaginar. Me quedé sin aire. Una frase de tres sílabas y la tercera me quedo sin aire, con lo que me costó aprender a respirar con los riñones. Y va, y me falla el fuelle. Vamos, y en las peores pesadillas me había pasado una cosa así. Es que, por pequeño que sea, si hay un cambio, pues se avisa, se ensaya y punto. Por eso mi insistencia en volver, que no es por otra cosa. Lo entiendo. Yo sé que habrá gente que inventará pretextos, pero no es mi caso. Como también me consta que ha habido ocasiones en las que se autorizó. Bueno, de hecho he visto películas a las que se autorizaba el regreso del más allá, por motivos que eran verdaderas majaderías. Bueno, claro, eran películas americanas. Pero lo autorizaban. Y esto, aunque pueda parecer un tema menor, puede asegurarme que no lo es. Para mí, desde luego, no lo es. Mire, yo habré sido un actor bueno, malo o regular. Bueno, que no es que no lo sepa, pero que no me corresponde a mí decirlo. Ahora lo que desde luego sí he sido es un actor bien ensayado. Yo en el escenario lo digo, ni hablo nada. Ah, porque esa es otra, los movimientos, que no es que farfullare me tragara él. Es que además me di un costalazo que viene. Mire como tengo las patas. Y anda que no habré caído yo veces en la escena. Pero como si nada. El cuerpo relajado, un poquito de tensión en el cuello. Eso sí, para poner a salvo la nuca, controlar los muebles, el ventano. Y caer, compacto, armónico, bien. Vamos, te da gusto verte caer. No como ahora, que he roto la mesita del teléfono, he tirado los vasos de whisky, que los he puesto a todos hechos una pena. En fin, lastimoso. Alguien en la primera fila dijo, Neorealista. Aunque para mí, que lo decía con retintín. Bueno, y con esto no quiero culpar a nadie. Si ha pasado, va a pasar. Ahora, eso no quita para que el público tenga derecho a una reparación. Hombre, y que no puedo tirar mi carrera por la borda, compréndalo. Además, yo me atengo al contrato, exijo ensayos. Hay un cambio, por pequeño que sea, pues yo exijo ensayos. Hasta ahora, cada día acababa mi interpretación diciendo, Pero no me moría. ¿Se da cuenta de la diferencia? No me moría. ¡Me muero! Alto y claro, con una cosa, rompiendo la voz, interpretando. Pero no me moría. Soltaba los músculos, con un poquito de tensión en el cuello, que ya sale, por la nuca. Y daba gusto verme caer. No quedo hoy sin avisar. Y coste que yo miro tablilla todos los días, pues eso sin avisar, no solo digo, me muero, sino que además, me muero de verdad. ¿Ha oído alguna vez una cosa tan absurda? Yo no me he muerto nunca, yo no sé cómo se hace. En teoría tenía que haber quedado perfecto, pero ya, ya. Mire, no sé la gente cómo se morirá, pero un actor necesita ensayos. Sí, bueno, ya sé, ya sé, ya sé. Ya, ya, ya. La improvisación. Me gustaría ver a mí a esos de la improvisación en una situación así. Bueno, aunque tampoco hay que imaginar demasiado. Farfullan. Se quedan sin aire y se dan el costalazo. Que esto es sota, caballo y rey. En fin, no me molesto más, que la cosa es muy sencilla y no precisa mayor razonamiento. Quiero repetir la escena porque en esto del teatro el secreto está en el ensayo. Que ya lo decía mi abuelo. A papel bien sabido, no hay cómico malo. Aplausos. Aplausos.